Mirad, he comprado, estos son de la carnitería árabe, de la carnitería árabe que llamamos, vienen 40, no, perdón, de la carnitería árabe pero también lo tienen los chinos, ¿vale? De China y porque no tienen nada. Traen 40 vainonas, ya veréis ahora cómo las voy a cortar. Aquí he puesto 3 huevos bien batidos, porque son los que le hago para sellarlos, cerrarlos bien. Aceite de girasol, que es el que usamos para freírlo. Y aquí tengo la carne picada, lo hacéis a ojo, yo le he puesto la carne picada, le he puesto, después de freír la carne picada he puesto aceitunas, lo he hecho así porque tenía que estar frío ya, aceitunas, picaditas en trozo, le he puesto guisantes y le he puesto el maíz. Le he echado un poco de la pimienta a nuestras 7 especies o podéis echarle lo que queráis, pimienta blanca, pimienta negra, la especie que queráis. Yo no los voy a hacer picante, ¿de acuerdo? Entonces, esto voy a traer aquí un trapo ahora, voy a quitar ya el aceite de aquí y porque las voy a ir tapando, voy a sacar, es que, ¿sabes qué pasa? Que las tenía ahí en el cajón, en el cajón de mi nevera, no sé que ya está pasando un momento, de la nevera, que me congela y la sería que voy a descongelar un poco. Entonces, esto va a ir así. No me importa que se me rompa alguna, tampoco ocurra absolutamente nada. Fijaros, ¿eh? Cómo soy, ¿eh? Estoy haciendo sobre la marcha, no, no, es que están... Tenía que estar ya a temperatura ambiente, pero es que mi cajón congeló todo. Vale, voy a hacer esto como aperitivo porque me ha quedado tallín de nubina. De ayer que hice tallín y me quedaba los fideos chinos, la comida de fideos chinos con pollo y con salsa de soja, y entonces, por eso, voy a hacer solo esto como entre mis y eso. Vamos a empezar. Y así, 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 así. Y la otra, lo que voy a hacer, voy a poner la ventana para aquí. Es que esto no tiene por qué ser así, ¿eh? Os lo prometo que no es así. Pero ahora es así porque no están bien descongeladas. Que no se congela, pero es que mi nevera está, como os he dicho. Como el rosario de la aurora. Mira. Hago así y hago así. Más o menos intentar que sea lo más iguales posibles. ¡Ay! Que no lo estáis viendo, perdón. Estoy aquí yo tan entusiasmada. Ahí. Le he cortado la hoja. Intentar... Aquí hay dos. Bueno, la voy a dejar estas dos así ahora. Después ya voy a intentar ponerlas ahora con un trapito mojado. Mira, aquí hay dos. Estáis yendo. Ahora es más fácil. Cuesta la temperatura. Intentar que sean lo más chiquititas porque daros cuenta que luego vamos a hacer el triangulito. ¿De acuerdo? Ya, voy a ponerlo a descongelar un poco. Bueno, lo que he hecho ha sido que he cortado todos esos bordes. Esto lo voy a dejar ahí, que vale para freír y para hacer otra cosa. Y aquí tengo estos trapitos de toalla que tengo. Lo voy a tapar así, para que no lo mantenga húmedo. Esto es para secarse las manos. Y vamos a empezar. Bueno, familia. Pues esto me lleva mucho tiempo. Me acaban de avisar que viene... Bueno, me acaban de avisar. Lo he visto en el WhatsApp. Que van a venir a solucionar un porra de la que tengo en el cajón de la cocina. ¡Uy! ¡Toma cuesta! Yo sé que la tengo tapada con un trapo húmedo, ¿eh? Entonces, dicen que van a venir a las 3, son las 2 y 24. Para hacerlos en triángulos, por mucho que quiera correr un menor tiempo. Y me tengo que poner a las 4 a rellenar las hojas de parra para... Hoy las relleno para mañana cocinarlas. Porque mañana viene mi hija y quiere comer... ¡Bah, sí, ahora! Que se llama, ¿vale? Así, voy a dejar así bajadas. Se llama Marci... Marci... Ya, a ver. Entonces, las voy a hacer a la manera más rápida, como rollitos de primavera. Así los bordes. Voy a terminar primero. Así. Así lo voy a hacer. Este es más fácil, ¿eh? Este no es tan complicado dobro siempre. Mira, es que... Es que ese es el problema. Esta es... Esta más o por el sitio la voy a trabajar. Bueno, no pasa nada. Ya está. Y le he hecho para que quede jugosita la partida ahí. Vamos. Un poquito más. Ahora. Quizás cortando un poco más, pero no. Me gusta que sean roditos grandes. Y... Y... Listo. Entonces, ahora. Debería tener una bandeja, pero... En el cristal es más fácil trabajarla. Y... Los voy a hacer así. Como estáis viendo. Los meto aquí, que tengo esta... Esta bandeja con la que he hecho... Los triangulitos. Ahora es más fácil. Porque está más... Está más húmeda. Es que tengo que hacer bastantes. Y mi hija le gusta. Y a los niños también, entonces... Tendría que tener... Otra persona... Una persona solo para hacer esto. No es lo mismo. Pero bueno. Quiero hacer otra cosa. Por eso. Voy a hacer otra cosa. A ver un poco más pequeña. A ver qué pasa. Eso lo voy a probar, ¿eh? Creo que sí. Que igual está bien. Es que en mi caso gusta... Que sea un malo bestia. Bueno. Pues ya está. Creo que... Igual así voy a dejar. Este que estoy probando ahí, intentando, ¿eh? Estaba haciendo los otros y no me da tiempo. Por mucho que quiera correr... No me da tiempo porque vienen a... A las tres... Y no me da tiempo. Entonces... Este sistema... Mejor. A mí me gusta mucho esta escoba. Con queso. Bueno. No pasa porque yo lo hago así también, ¿eh? Para freírlas hay que quieren bien. Y lo voy metiendo aquí en la escoba. Para el spray. Y todo va a ser así. Lo voy a hacer en calutitos. Ahora lo voy a decir en árabe. Que me he olvidado que le iba a decir en árabe, ¿vale? Estoy haciendo... Bueno, ese es el trapo que tengo ahí. Que no pasa nada porque es un trapo de algodón limpio. Y es con el que voy a hacer. Estoy haciendo el briwat. Y yo voy a hacer el briwat. Pero no es como el modelo del briwat. ¿Ok? No hay que el modelo. Pero el modelo del briwat. Yo voy a hacer un plástico. Yo voy a hacer muy bien. Y ahora lo voy a hacer. No hay que hacer. Y ahora voy a hacer un plástico. Ahora hago un plástico. Ahora voy a hacer tres quinto. Y ahora voy a hacer una subida. Y dejando más de natura que lo sabía que haces aquí vamos a mirar, que nosocamos el plástico y todos los corazones. Veamos, entonces vamos a mirar, mas bien por último. Ahora, yo lo voy a hacer, es decir, mecaní. ¿Ok? Aquí, una vez que te hagan. ¿Vale? Aquí, el agua, el agua. Aquí, un poco de la leche. Para que te quede. Aquí, primero. ¿Vale? ¿Vale? Yo voy a hacer un poco de la leche. Vamos a poner el plástico para abrir todos los dedos de la mesa. Puedes poner el plástico de azúcar y el plástico de la mesa Es decir, no es lo que más te gusta que es esta. Es decir, hay que esperar. Es decir, hay que esperar una vez más a una vez que me gustan. No me gustan más. Me gustan más. Es decir, ¿qué tal vez? Y aquí hay que ver. En fin, se me gustan más. Es que ya no se me ha cortado el video por el que entró una llamada. y los estoy haciendo todos como rayitos de primavera paso, los tengo todos cortados aquí lo voy a decir también en ave, de acuerdo perdonad un segundo me voy a decir ahora, ahora, se ha hecho no meto el model del bribuat del magreb ahora, no voy a hacer un poco aquí lo tengo, no tengo nada ahora, no tengo nada ahora, sabes, me meto rayitos el mahal del sí hech o chufi afuera hech, me ha dado chufi la chufa ahora, si es bonita ver mas, mi hija hoy con el chufo ahora, aquí con la chufo luego, la chufa asi de chufa aquí la chufa y espere ya la chufa y sube jamas, ya la chufa nunca cool y sube ya la chufa la vida que me hacía mucho el amor pero la vida que me hacía me hacía mucho el amor y ahora la gente me enseñó el marco que es lo que me hacía y estaba haciendo y me iba a hacer porque el agua me iba a hacer el agua y me iba a hacer mis hijos y leila me hable una de las 20 y el mundo no sabe hablar casi lo mismo en tres años no sabe el lugar del año se van a hablar dentro perfecto bueno pues he hecho estos me quedan muchos más para hacer pero para terminar porque me tengo que poner con lo otro corriendo y hacer las cosas que quiero para mañana, que viene mi hija con mis nietos, entonces para mañana hacer las cositas para ellos, hechas también una comida rica para ella que viene del viaje ayunando y le gustan las hojas de parras rellenas, entonces mañana, hoy la relleno, mañana la salgo. Bueno pues ahora voy a terminar a viajarla. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y luego voy a hacer esto, y después voy a hacer esto, y voy a terminar el video, ¿ok? Ya. Voy a hacer esto, ¿sabes? Esto es mi que te arregles, para que el tenis se meten en el barrio más fuerte, y sobre todo esto. Este, ¿sabes por qué está gordo? Porque los triangulitos no me salieron como yo quería, y lo metí dentro de esta otra masa, por eso lo ves así un poco gordo. Este es el triangulito, que no me gusta en nada, la imagen a Petutti del modelo. Es que tengo que parar un momento, porque si no, para sacar tenedores y todo, y es que... hoy van a venir los obreros, y yo no haya el relleno, ya hay el... el cajón, el sanduco, y si está hecho sube, tal vez, si ahí viene el plástico, estoy diciendo que hoy viene el obreros para bajarle el cajón para abajo, porque huele el plástico con un olor muy raro, no nos gusta, huele como a quemado, muy raro. Entonces, por eso ando tan rápido haciendo las cosas, porque cuando viene, no puedo tener esto encendido. Ya está. ¿Sí? Hay halas. Voy a enseñaros ahora, y acercar un poquito más. Hay halas. Hay halas. Este ya está. Tenía que poner un poquito de papel. y aquí para... Sí. Hay halas en sal, ¿sí? Es como lo hagas. ¡Ya, es! Ya está todo listo. Fíjate que ya está. Que viene. ¿Veis? No me gusta el... el triangulito. No me gusta cómo quedó. ¡Ay! Voy a bajar un poco estas, que no sé por qué no... No. No. Ah, perdón, perdón. ¡Joder! Un momento, ¿eh? Para que lo veáis. Que quiero que se vea. Se ve la ceita y todo. Ahí lo estáis viendo así. Vale. Pues ya está. Ya está. A mí no me gustó este. Ahora vamos a dejarlo. En las Magrie... Cierge. No sabes, ahí el modelo en el Perigual. ¡A la Magrie! ¡Anestveni! Digo, la gente marroquisa lo hacen muy bien esos modelos de Perigual. Yo no soy marroquisa, soy española. Y encima tengo prisa. Todo. Y al poner el huevo... Cuando le pones el huevo, mirad, y cruje, ¡qué maravilla! Cruzen, vamos, están deliciosos. Mañana mis nietos... Bueno, igual mañana hago huevos. Pero bueno, estos los calientas en el microondas. Microondas, no, perdón. En el horno. Aquí, en las Ojo. Ahí fueron de la caja de vaca. Es que no sé, Polina, es que no sé qué estoy haciendo yo hoy. Madre mía, de mi vida. Pero a ver, María, ¿qué haces? Ahora, Polina. ¡Ay! Ahí fueron de la caja de vaca. Ahí se me sugo. Esta, la freidora de aire, de chavo. Lo calientas en ella y te quedan crujientes. Si no calientas en el microondas, quedan blanditos. Si al misoje, no me sirven en el microondas. Luego me sirven en el microondas. Luego me sirven en el microondas. Luego me sirven en el cereales del bebé. Ma haire. Va pa'ide. Va se el... En el forón, o en el forón hay de nuevo, del Sojo. Pues ya está. con esto ya está listo voy a parar aquí para los que lo estáis viendo aquí este es el proceso final todavía me quedan para hacer muchas pero es para subir el vídeo rápido porque me pilla el toro por todos los lados hoy, entonces bueno espero que os guste, que os deis muchos likes compartáis y vuestros comentarios, no son el tipo sobre pero la pinta está de flipar que pena que no puedo probarlos venga, salam aleikum maravilloso no aprovecho a toda la gente que está ayunando